Ah, no, déjate presento, Wellington, perdón, que todavía estoy yo aprendiendo. ¿No me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes, buenos días para los que estamos aquí en México. Ahora vamos a Wellington Ferreira y Lucinete Lurio sobre reflexiones sobre tecnologías digitais en educación para el desarrollo como libertad. O Wellington atua profissionalmente en las áreas de enseñanza y aprendizaje de lenguística, lengua inglesa y lengua portuguesa. También desenvolve pesquisas en desarrollo regional y urbano. Y tiene interés en temas transversales, al producir trabajos escritos, incide en analizar los impactos de nuevas tecnologías digitais de información y comunicación en la sociedad contemporánea. Entonces, Wellington, vas a presentar en portugués, ¿verdad? Pero, ¿puedo hablar un poquito de español? Sí, ok, bueno. Entonces, adelante. Tienes 17 minutos, luego contamos con 8 minutos para preguntas, ¿verdad? Vale. Yo tengo un pequeño problema en conceder el acceso al sistema. ¿Quieres compartir tu pantalla? Sí, estoy intentando compartir mi pantalla, pero... A ver. Sí, si nos pueden apoyar. Pues no nos queda más que darle ánimo, que lo logre, porque como no nos subió su presentación, no podemos ayudarle localmente. Pero, si ya logras... Bueno, acá todavía no vemos que hayas logrado compartir tu pantalla. No. Tal vez... Si le das clic en el ícono de compartir pantalla, en la parte superior va a aparecer un menú pop-up, en donde tienes que elegir la ventana. Si no lo logras, lo que yo te recomiendo es que simplemente expongas y nos vayas explicando, pues, lo que tenías preparado. Y pienso que tengo que hacer así, porque mi pantalla no puede ser compartida. Ok. ¿Puedo empezar? Sí, mejor empieza. Ok. Entonces, buenas tardes, buenos días. Nuestro trabajo tiene el título, Reflexiones sobre las tecnologías digitales en la educación para el desarrollo como libertad. Y a mí me gustaría decir que este trabajo es un resultado de los estudios de mi colega Luzinechi Lirio, que estudiaba el doctoramiento en la institución Unifax, en Salvador, Bahía. Y ella ha traído para nosotros una gran e importante tesis que he defendido a dos semanas. Ella finalizó su doctoramiento en dos semanas y comprendemos que este tema, este punto, es muy importante para la actualidad. Cuando comprendemos que para alcanzar la libertad es necesario comprender al ser humano como un todo y la educación, un aspecto del desarrollo, no puede ser separado, no puede ser comprendido como algo desconectado de los otros aspectos del desarrollo humano. Entonces, lo que hacemos es una reflexión acerca de la educación mediada por la tecnología digital intentando el desarrollo humano como libertad. Entonces, para tracemos nuestras bases teóricas, empezamos con Amartya Sen y Paulo Freire, los más importantes autores en este trabajo. Este trabajo empieza con Amartya Sen, que es un ganador del premio Nobel de la economía y un marco teórico muy importante en la humanidad, cuando tras la atención del desarrollo para el ser humano como un ser integral, integral, global. Entonces, la tecnología sería este medio de tracer este tipo de desarrollo. Lo que buscamos tras hacer de Amartya Sen, un indiano que trabaja en Harvard actualmente, es que la tecnología para tener su espacio en nuestras vidas necesita de significado. Necesita principalmente de significado. Una cita de Amartya Sen es, Ver el desarrollo como expansión de las libertades sustantivas dirige la atención a los fines que hacen que el desarrollo sea importante, en lugar de limitarse a los medios, entre otras cosas, desempeñan un papel destacado en el proceso. Entonces, este es el core, es el núcleo de nuestro trabajo. Comprender que los medios, que tienen el mismo significado de conexión, redes digitales, Entonces, todos estos medios desempeñan un papel, pero limitan al significado que nosotros podemos encontrar en el proceso de vivir. Paolo Freire, un autor un poco más antiguo, brasileño, y muy importante en la educación brasileña, en el pensamiento de la educación brasileña, escribió muchas obras, y una de ellas trago una cita que dice, Los hombres y las mujeres son seres programados para saber, usted ve, programado, no determinado. Y precisamente porque estamos programados, podemos ponernos en la vanguardia del programa y pensarlo, preguntar, incluso desviarlo. En este sentido, la vocación humana es conocer el mundo a través de la necesidad y el deseo de cambiar el mundo. Nuestra justificación dice, El conocimiento difundido por los contextos educativos hoy en día también necesita una dirección en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación dirigidas a la oportunidad de las personas de constituirse como sujetos libres. Nuestro objetivo con este trabajo es construir una revisión teórica, analizar estas teorías, hacer conexión con ellas y discutir la posibilidad de que las instituciones educativas reflexionen sobre el uso de las TIC en la perspectiva de que no son medios y no fines de constituir asignaturas, de hecho, gratuitas. Entonces, pienso que puedo ir para la conclusión porque las otras partes de nuestro trabajo son tablas, son gráficos y pienso que los contextos educativos pueden contribuir a actitudes más reflexivas en el uso de las tecnologías digitales de informaciones y comunicación. De esta manera, se promoverían todas las formas de desarrollo a dar a los sujetos la oportunidad de tomar sus decisiones con respeto a los propósitos de cada TIC. Podría finalizar este trabajo con una máxima que es nuestra, mía y de Lucinete. Cuando decimos que las tecnologías tienen que ser comprendidas y desarrolladas para llegar al ser humano y no el caso contrario. Como propuesta para continuar y aplicar este estudio, pensamos en una propuesta que indica la posibilidad de realizar un análisis de investigación en estricto senso, disertaciones y tesis con una base de datos que tenemos en Brasil llamada Plataforma Sucupira. Esta plataforma Sucupira engloba todas las disertaciones y tesis que tenemos en Brasil y pensamos que podríamos hablar del tema del uso de las tecnologías digitales por parte de la educación dirigida al desarrollo como libertad. Quiero decir que podríamos hacer un estudio que hablase acerca de este tema con una investigación que nos pudiese trazar y entender cantidades y interpretaciones de las personas, de los alumnos de estricto senso en Brasil que están haciendo pesquisas acerca de este tópico. Los pasos sugeridos para esta propuesta, para esta investigación. Número uno, constituir una lista de entradas de vocabulario interrelacionadas de la herramienta en línea con un website que tenemos en Brasil llamado Pesquisa Tesauros Brasileiros de Educación. Entonces, este website es una herramienta que analiza los vocabularios y nos permite construir una lista de sinónimos, de palabras que se interrelacionarían con el tema principal, la educación como libertad, de acuerdo con la teoría de Martí Acento, y al final analizar todas estas ocurrencias, todos estos vocabularios, nosotros vamos a hacer un programa principal y posicionam y a partir de la herramienta Tesauros Brasileiros de Educación, analizar estas ocurrencias, intentar establecer los elementos de tendencia para abordar el tema en estricto senso en Brasil. Entonces nuestra intención sería descubrir, sería señalar cuál sería la tendencia actual en los estudios brasileños de discutir la educación como libertad. Pienso que puedo finalizar y estoy listo para la sesión de preguntas. Permiso. No me escuchaban, ¿verdad? Disculpe. Pues muchas gracias Wellington, fue muy interesante tu trabajo. Este, infelizmente no pudimos ver las gráficas, pero aún así estuvo muy, muy interesante tu plática. Déjate, te digo las preguntas. Tenemos ocho minutos normalmente, pero como fuiste más rápido podemos tardarnos un poquito más en las preguntas. Bueno, aquí tengo una pregunta de José Manuel Mesa y que pregunta, ¿cómo han incluido a las TIC en las políticas educativas en su país? Esta es una pregunta muy interesante. A mí me gustaría mucho hablar acerca de este tópico, haciendo un enlace con la institución en que trabajo. Yo soy profesor en el Instituto Federal del Estado de la Bahía, IFIBA. Y nosotros trabajamos con personas vulnerables principalmente. No tenemos una selección de vulnerabilidad, pero trabajamos en un lugar en el que las personas tienen muchas dificultades de vivir. Son pescadores, son pescadores, son personas muy pobres y nuestros alumnos necesitan tener las oportunidades que nuestro instituto puede ofrecer. Entonces, nuestro complejo de predios, de clases, de toda nuestra estructura es muy grande. Los laboratorios, las computadoras, es muy grande. Y los profesores son doctores, maestros, entonces es una gran oportunidad que tracemos para ellos en una situación de vulnerabilidad. Pero nosotros no nos detemos ahí. En este contexto de pandemia, por ejemplo, de la COVID-19, no tenemos cómo trabajar. Es imposible porque nuestros alumnos, por ejemplo, no pueden ir para este complejo, esta estructura que tenemos como vecinos de ellos. Entonces, la tecnología digital, que es muy fácil para nosotros en este momento, por ejemplo, la conexión, la red, estas cosas, es casi imposible. Entonces, mis alumnos no tienen clase hoy, por ejemplo. Yo necesitaría trabajar con ellos hoy. Y es una respuesta que realmente no tengo porque tendríamos que cambiar toda la estructura que tenemos hoy y pensar, tal vez, en alumnos que salen de una situación de vulnerabilidad y tienen, por ejemplo, conexión con la red. Sí, sí, es que es fuerte, ¿no? Sí. Es inclusivo y es exclusivo al mismo tiempo. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Maribel Rodríguez, que es, ¿qué tan importante considera la inclusión de la filosofía en el uso de las TIC en los procesos de la educación? Yo considero muy importante, la filosofía es muy importante, como dice al final de mi trabajo, que la filosofía específicamente habla acerca de la necesidad de reflexión, acerca de pensar que las tecnologías son importantes. La accesibilidad es muy importante, pero ella también nos hace pensar que nosotros no tenemos necesariamente que adaptarnos a las tecnologías que nos son colocadas, o importantes, como eficientes, como significativas. La filosofía nos permite hacer un proceso contrario. Y nosotros tenemos que mostrar, que trazar nuestras dificultades, nuestras vidas, nuestros significados, y ellas, las tecnologías, los medios de comunicación, adaptan a esto. Esto significa vivir según la filosofía. Pero es necesario decir que nuestro trabajo no es necesariamente un trabajo de filosofía. A pesar de que tenemos un pensamiento filosófico, nuestras bases teóricas son de la economía. Amartya Sen es un economista, pero el pensamiento global, incluso la filosofía, es muy importante como cualquier conocimiento en el mundo. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta de María Martínez Lirola. Dice, ¿no te parece que una parte del uso de las nuevas tecnologías en la actualidad está más vinculada a la educación bancaria de la que hablaba Freire que de las prácticas de la libertad? ¿Crees que el alumnado dota a las tecnologías de significados concretos, hecho que lleva consigo el desarrollo integral o las ve como un todo? Concuerdo plenamente con la colega, con la participante. La educación bancaria es una cosa que aún está en nuestro país, específicamente porque estamos hablando de Paulo Freire. Y la educación bancaria es una cosa que luchamos contra, somos activos en pensar que no podemos enseñar, como dijiste al comentar acerca del momento de COVID-19. Que, por ejemplo, si yo intento lesionar, dar clases en línea, por ejemplo, mis alumnos no tienen el telemóvil, por ejemplo. Ellos no tienen celular. Ellos viven en casas que algunas veces no tienen lo que comer, vivir. Entonces, es una cosa que realmente emociona mucho. Y tracer esta cosa de tecnología y de sensibilidad acerca de los medios, ciertamente es una cosa muy relevante actualmente. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Víctor Salas. Dice, ¿qué considera que impide el uso de la TIC por parte de las instituciones educativas? Yo no comprendí. No. ¿Puede, por favor? Él pregunta qué es lo que impide el uso de las tecnologías actualmente por parte de las instituciones educativas. Por qué es lo que impide el uso. Un poco de lo que usted estaba hablando antes, ¿no? En la realidad no hay impedimento. Un impedimento expreso. Porque ellos viven en una situación de acceso digital. Pero cuando hablamos acerca de acceso digital, tenemos también que hablar acerca de significatividad. ¿Cuál tecnología digital es importante? Entonces, estamos hablando de televisión, de telemóvil, de computadora, de flujo de red, de conexión de red, network. Estamos hablando acerca de la posibilidad de investigación de contenidos en internet. Todo esto es tecnología que nos hace ciudadanos. Entonces, mis alumnos van a la ciudad y tienen contacto con tecnología cuando están en las instituciones como bancos, como cuando pagan alguna cosa utilizando máquinas. Entonces, la tecnología está en su vida. Pero, ¿son realmente significativas? ¿Atienden a sus necesidades? Esta es nuestra pregunta esencial. Y vuelvo a repetir, educación, clase, educación bancaria, por ejemplo, ¿hoy es posible? Mi hijo, por ejemplo, estudia, él es muy pequeño, tiene seis años, estudia en una escuela particular. Esta escuela no es el público-alvo de mi institución. Tal vez cuando él tiene 16 tiempo, 16 años, puede estar con nosotros. Pero ahora, mi hijo en esta institución particular puede estudiar en casa. Pero mis alumnos con tanta vulnerabilidad no tienen acceso. Pues, muchas gracias, Wellington. Creo que menciona temas muy, muy, muy importantes y muy actuales. Pues, de realidad es que realmente muchas veces pasan por alto cuando empezamos a hablar sobre las tecnologías, ¿no? Entonces, y la educación. Muchas gracias por tu participación. De verdad, yo la disfruté mucho y por los comentarios veo que todos también la vieron muy interesante. Tengo aquí bastantes, como tres preguntas más. Creo que, si gustas, después te las enviamos para que tú puedas reflexionar sobre ellas y quizás incluir en tu trabajo. Pero muchas gracias por tu participación y por tu aportación. Muchas gracias. Muchas gracias.